El día de hoy acaba de culminar en estos momentos la conferencia de prensa de la Central Obrera Boliviana donde han hecho una evaluación de estos dos días, el balance de estos dos días cómo ha ido toda la manifestación y la movilización que han tenido las organizaciones sociales a nivel de toda Bolivia También su máximo dirigente, Juan Carlos Guarachi, se pronunció en virtud al tema de las empresas de YPFBA donde hoy está siendo manejada por las empresas privadas También salió y mencionó que esto es en defensa de la privatización del litio Hoy en realidad el pueblo tiene derecho a elegir a su próximo gobierno mencionó Juan Carlos Guarachi Juan Carlos Guarachi también dejó claro y ha dado instrucciones claras a los diferentes puntos a nivel nacional para que en realidad dejen pasar Ha dicho claramente que dejen pasar a las movilidades del sector salud Así de claro ha sido Juan Carlos Guarachi en esta conferencia de prensa llevado a cabo el día de hoy Vamos a escuchar la conferencia de prensa que dio el máximo ejecutivo de la Central Obrera Boliviana Compañeros de la prensa, buenos días Queremos dirigirnos el día de hoy al pueblo boliviano Con ese respeto que se caracteriza Los más de 11 millones de habitantes Que vivimos en esta tierra, en esta querida patria Bolivia Disculpen no si lo estamos haciendo daño Pero hay una realidad Y que tiene que conocer el país, el pueblo boliviano No somos locos para convocar a marchas, movilizaciones, cabildos Es que hay una necesidad Día a día están muriendo nuestros compatriotas Hermanos, dirigentes nacionales, departamentales Autoridades, ex autoridades Están perdiendo la vida Nuestra lucha Estrictamente es por la salud Queremos un protocolo de tratamiento ¿Por qué no entiende el gobierno? Queremos la implementación Nuestra medicina transicional Eso estamos pidiendo Pero lamentablemente día a día compañeros Este gobierno va atentando Con muchas necesidades en contra del pueblo boliviano Somos padres de familia Y hoy vemos atentado compañeros A la educación Y hoy se transforma en culpable Es responsable como cómplice El propio Tribunal Supremo Electoral ¿Cuántos profesores hoy quedan en las calles Del sector privado? ¿Cuántas familias ahora se quedan sin trabajo? Tiene que entender eso la población Lamentablemente este gobierno Hace casi omiso A las propuestas que en su momento Ha hecho el Magisterio ¿Quieren contentar políticamente al pueblo Con adelantar los pagos De aguinaldo de la centa dignidad? Eso es un derecho adquirido Tiene nombre y apellido Cuando se paga Pero no les interesa eso Les interesa políticamente Jugar con la salud de los bolivianos Y ellos mismos dicen Los picos más altos Inclusive va a ser después de octubre Noviembre, diciembre Ahí es donde van a necesitar más Los compañeros de la tercera edad Susenta dignidad ese aguinaldo ¿Qué está pasando? ¿Qué queremos hacer? No podemos entrar a jugar Con el sentimiento de la población Llamamos a la reflexión A todos nuestros hermanos Sindicatos de base Esto no es político No es partidario Es invindicativo Por las necesidades Y la falta de atención Del gobierno ¿Cuántas empresas Están cesando a nivel nacional? ¿Cuántas industrias? En el sector minero Despido Reducción de salario De un 40% Mis compañeros Vamos a aceptar eso En el sector fabril ¿Cuántas empresas Han cesado a nivel nacional? En el eje troncal Santa Cruz Cochabamba La paz Y a mis compañeros Magisterio Hoy les cuertan Ese derecho Esa obligación Constitucional Para seguir Enseñando Instruyendo A nuestros hijos Entendemos Perfectamente El sistema De salud Público La seguridad Social Que han sido Nuestros primeros Hombres Que han estado En la lucha En la batalla Frente a esta pandemia Mis saludos A mis compañeros Pero entiendan También Que hoy Hay una necesidad Y ustedes Lo saben Perfectamente No les han dotado Los primeros Insumos Para hacer frente A esta pandemia Muchos de nuestros Hermanos En salud En seguridad Social Han fallecido Y han perdido La vida Han ofrendado Su vida Lo único Que estamos Exigiendo Es respeto A la democracia Respeto A la salud A la vida A la educación Por eso es que Responsabilizamos Al Tribunal Supremo Electoral Se vuelve Cómplice Del atentado De la dictadura En contra De la salud En contra De la educación No somos Locos Eteros Para poder Salir nosotros A la calle Y hacer nuestras Marchas También Quiero hacer Llegar un mensaje A los compañeros Movilizados En los más De 70 puntos A nivel nacional Compañeros Hagan pasar Las ambulancias Los medicamentos Oxígeno Y otros Insumos En salud Porque nuestra lucha También de nosotros Es por la salud Por la falta De atención De políticas En salud Y no podemos Perjudicar Esta necesidad En los diferentes Hospitales A nivel nacional Pero también Es responsable Se entero Compañeros El gobierno Por no atender El Tribunal Supremo Electoral Por no atender El pedido Del pueblo Y este pedido Del pueblo Es una decisión Unánime De un cabildo Y el cabildo Se respeta Compañeras Compañeros Y nosotros Como dirigentes Estamos obedeciendo Al mandato Del pueblo Exigiendo Se entero El respeto A la democracia El respeto A la salud El respeto A la educación Y sechazar Contundentemente La injerencia De querer privatizar Nuestras empresas Públicas Estratégicas Del estado Hoy una vez más El gobierno Se mancha Con YPBB No han aclarado Compañeros Hasta la fecha Los actos De corrupción De estas empresas Públicas Estratégicas Del estado Hoy otra vez Bolivia En el ojo Del mundo Por gerentes De Petrobas Con actos De corrupción No podemos Permitir Esas cosas Basta Mis compañeros Los recursos Naturales Las empresas Públicas Estratégicas Son de los Bolivianos Y para los Bolivianos Hoy sabemos Más que nunca A mis hermanos Del departamento De Potosí Que está En el ojo De los empresarios De las grandes Empresas Transnacionales Y del imperio Nuestro Preciado Litio Que es el Objetivo De privatizar Saquear Ese recurso Que es el futuro Del mundo Y del país No podemos Permitir Esas cosas Compañeros Esta lucha Es por eso Porque queremos De una vez Tener Un gobierno Elegido Democráticamente Y el pueblo El soberano Va a decidir Quien va a ser Su gobernante En los próximos Cinco años Por eso es que Queremos ir a las urnas Y a través de ello Nosotros como pueblo Exigir Nuevas políticas En salud En educación En la reactivación Del aparato productivo Y en la reactivación De nuestra economía Muchas gracias Salvan